hola hola buenos días buenas tardes buenas noches cómo están este día mis corazones y yo aquí trayéndoles otro nuevo vídeo un en vivo que sé que va a estar bien interesante para todos ustedes díganme por favor si se ve o no se ve si se ve dije mi mamá que sí se ve así que mis amores gracias por estar allí vamos a hacer un vídeo ahí en el salvador no deben de faltar los queiquitos de vainilla así que yo les traigo la receta de queiquitos de vainilla y aquí les tengo los ingredientes son bien pocos y son ingredientes que podemos tener en casa y no nos hemos dado cuenta de y nos perdemos esta receta facilita así es que bienvenidos que dios me lo bendiga cada uno de ustedes y deseo que la paz de dios esté en cada uno de sus hogares y en sus corazones así que mis mis amores bienvenidos nuevamente los que van llegando los que van a llegar los que van a ver después la transmisión para todos que dios me lo bendiga comencemos mis corazones a hacer esta delicia de queiquitos salvadoreños de vainilla así que vamos a darle un poquito vuelta y a la cámara para que ustedes no se pierdan ningún ingrediente como ustedes pueden ver miren aquí tengo aquí tengo ya los ingredientes y voy a estar ocupando dos tazas de harina dos tazas medidoras de harina todo uso ya la cerni ya la pasé por el colador o cernidor dos tazas de harina también voy a estar ocupando una taza de leche para lo que van a notar si no después en la cajita de descripción ya les estoy dejando los ingredientes de los de las recetas en vivo tres huevos medianos completos una barra de margarina mantequilla o también manteca puede utilizar de 4 onzas 4 onzas nada más y voy a estar ocupando un cuarto cucharadita de sal media cucharada de vainilla yo estoy utilizando blanca de panadería pero ustedes pueden utilizar la que ustedes tengan en casa y dos cucharaditas de 5 ml de polvos de hornear así que mis amores ahorita lo que voy a hacer es el primer paso hay miren también vamos a estar ocupando esto los estos papelitos para ponerle a los moldes estos son pero súper baratos miren esto me ha costado un dólar un dólar y dice que tiene 100 contiene 100 papelitos o capacillos yo no sé cómo le dirán en su en su país pero yo siempre le he dicho papelitos para los que el kit así que mis amores vamos a ir comenzando comenzando una basura aquí a la margarina y yo lo voy a hacer artesanal lo voy a hacer de una forma sin usar batidora porque siempre me dicen hágalo sin batidora porque no tenemos si usted lo va a hacer en batidora el mismo proceso que yo voy a hacer ahorita es el que usted va a hacer poner todos los ingredientes aquí para poner la margarina o la mantequilla que esté a punto temperatura ambiente todos mis ingredientes mis corazones yo los tengo a temperatura ambiente porque si no se nos bajan las tortas se nos bajan los bizcochos y decimos todo hice bien puse los ingredientes exactos puede ser que usted los haya puesto todos exactos pero este los puso fríos los puso fríos y ahí está donde el error miren voy a ponerle tres cuartos taza de azúcar no es una taza completa le falta un poquito entonces son tres cuartos taza o sea una taza en tres partes voy a mezclarlo antes de ponerle la lo voy a batir con una batidora de mano de de pero así de globo un batidocito de globo este que voy a estar utilizando pero también ya tengo videos como los he hecho usando mi mano voy a deshacerla así para que no se me haga pelota en el globo estos quequitos son bien bien delicioso pero delicioso delicioso que no nos perdamos ningún momento de este video miren voy a agregarle la ya la vainilla media cucharada de vainilla para que me moje un poquito más aquí la margarina margarina manteca o mantequilla también si le vas a echar le va a poner aceite son media taza media taza de aceite eso es lo que va a utilizar si le pone aceite lo que hago yo aquí lo que tenemos que hacer es que nuestra margarina o nuestra nuestra azúcar con la margarina se unan bien y deshacer deshacer un poquito en este cremado la margarina miren deshacerla como ustedes pueden ver esto va cambiando de color voy a ponerle la batidora de mano yo pienso que ya no se me va a a quedar aquí todo pegado miren es de una manera súper fácil un cuarto cucharadita de sal cuatro onzas o una barra de cuatro onzas de margarina mantequilla o media taza de aceite eso es lo que puede utilizar ok tres cuartos taza de azúcar voy a irle agregando los huevos uno a uno cuando ya un huevo se quede como se haya integrado en el batido vamos a integrar el otro y así sucesivamente vamos a ir integrando los huevos a esta mezcla a este batido vamos a hacer pues fuercecita hay que echar bracito aquí mis corazones así que bienvenido no se ve bien bienvenido a los que van llegando miren voy a poner el otro huevo integremos el otro huevo como ustedes van viendo esa mezclita muy bonita también decirles que entre más lo batamos más aire le estamos aportando a nuestra mezcla y el aire nos ayuda para que nuestros pancitos nos queden bien bien esponjaditos voy a agregar el otro y es el último ya tres huevos medianos si le va a poner huevo yumbo huevo grande póngale dos y si me dice no le puedo poner huevo esto lleva huevo mis amores porque hay personas que me dicen mire un sustituto para el huevo en realidad yo no he encontrado un sustituto para el huevo pero este investigue mis corazones por otro lado porque yo no he encontrado un sustituto para el huevo y sin huevo pues esto va a quedar duro el huevo es importante en nuestros panes nuestros postres porque son mejor bien elaborados que un pan que no lleve huevo así es que miren aquí va quedando la mezclita bien bonita y voy a agregarle la sal un cuarto cucharadita de sal para que se le deshaga bien aquí bienvenidos bienvenidas a las que van llegando gracias gracias por estar ahí saluditos saluditos aquí hoy estoy sola mis corazones mi mamá está cuidando a mi nieto ahí al otro lado porque ya salió de la escuela ya salió de vacación y pues ya nos toca diferente así que estamos probando a ver si hoy nos queda bien este el en vivo pues porque ya ven ustedes que los niños son inquietos este dos cucharadas de 5 ml de polvo de hornear miren porque tenemos que cernir el polvo de hornear las harinas es porque tienen estos granulitos entonces los voy a deshacer porque esto ya va en la cuenta de la medida se los voy a deshacer y esto es normal que se les haga a nuestras harinas al polvo de hornear pero si se le van así pues podría ser que ahí ya no se le deshagan y nos va a ir quedando no nos va no nos va a salir la receta así que tenemos que ver todas esas cosas mis corazones para que sus pancitos les queden bien y no pierdan eso es lo que a mi me interesa también que ustedes no pierdan que todo lo que hagan les salga bien ese es mi deseo para todos ustedes que todo lo que hagan les salga súper súper bien miren aquí se ha cortado un poco la mezcla pero eso no importa suele pasar siempre que la mezcla se corte pero no se vaya a preocupar que no le va a salir porque esto siempre le va a salir voy a ir agregando a la mezcla la harina y le voy a ir agregando también leche miren voy a agregarle harina y tengo una taza de leche voy a agregarle un poquito de lechita más harina más harina voy a ponérsela de una vez voy a agregarle leche y a mezclar suave despacio no con velocidad si es con la mano le va a hacer así así con los dedos abiertos así que se haga en forma circular así lo va a hacer si lo va a hacer con la mano pero miren si porque usted no tiene un batidor de estos de globo o porque no tiene batidor eléctrica va a dejar de hacer los queiquitos de veras le digo que no se los pierda hágalo con la manita porque la mano es es buena para hacer también todas estas cosas yo he hecho quesadillas y han quedado ricas usando mi manita que Dios nos ha dado una manita para que nosotros hagamos también hagamos uso de todo lo que él nos da así que hagámoslo con la mano también miren solo lo necesario vamos a batir no vamos a sobre batir la mezcla solo si yo le veo grumos algunos grumitos entonces se los voy a batir aquí está miren yo ya no le veo grumos así que voy a ya no voy a usar el batirón solo voy a usar la paletita esta y voy a ver si al fondo no tiene harina miren ya no tiene harina y listo esta mezcla ya está lista para para ponerla ya en los moldecitos así que eso es lo que vamos a hacer es algo súper rápido sencillo no requiere de mayor trabajo ni de tantos ingredientes como ustedes pueden ver voy a traer voy a traer este el molde tengo un molde aquí de doce 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 porciones y les quiero decir también que esto yo lo compro en en Walmart en Walmart no hay necesidad de engrasar ok hay muchas estos los venden también desechables estas cosas pero miren yo me cansé de comprar desechables yo compré y compré y pues una o dos veces se utilizan y ya se van deformando ya no quedan bien las cosas entonces después dije yo mejor compro ya una sola vez este moldecito anda costando como por unos doce dólares también en unas tiendas del dólar encontré estos miren no son como este pero quedan bien y vienen dos vienen dos por un dólar en unas tiendas del dólar de los chinos compré dos cuatro cuatro de estos porque una vez yo quería hacer y pues no tenía de de varios pues muchos tenía que hacer bastantes chequitos y los moldes eran de verdad que que no me no me alcanzaron y compré y después vi este y también dije pues ah me compro este también porque son necesarios mis amores si ustedes les gusta la panadería en realidad les invito a que a compren sus moldecitos compren sus moldecitos porque son necesarios miren con una cuchara yo le voy a ir poniendo con una tacita medidora así miren a no untar las orillas porque ya las orillas ya untaditas quedan feas voy a irles poniendo y si les hace falta yo después con una cuchara voy a irles agregando hasta donde yo los quiero es la tercera tres partes tres partes del del depósito es lo que yo voy a llenar así que hay que tener cuidado hay personas que lo ponen en una manga y una duya y allí van poniendo su mezcla es bien fácil también pero yo siempre lo he hecho así siempre lo he hecho así y me ha funcionado miren recordemos que esto va a crecer y que por eso no lo vamos a llenar hasta arriba porque van a crecer hay que dejarle su espacio ay ya llené miren ya llené aquí vamos a ver cuantos nos salen mis corazones involucremos también a los niños hacer estas cosas no nunca les diga no quítense de aquí yo lo voy a hacer ellos quieren hoy que están de vacaciones ustedes lo pueden poner a llenar aunque le llenen no importa pero los niños las niñas les encanta andar en estas cosas les digo porque yo tengo una nietecita y no me puede ver que yo estoy en haciendo cosas de panadería o de cocina porque ella quiere estar quiere estar allí y yo le digo ay aquí vas a trabajar y yo voy a trabajar aquí entonces le doy su parte a ella y la parte mía y las dos trabajamos y ella cuando termina de hacer que ya sale todo hecho dice este es el que yo hice dice para mi papá y ahí le va guardando a su papá y así es mi nietecita así que los corazones hay que involucrarlos a los niños para que quitarles un poquito la televisión quitarles un poquito las tablets que ya ven que todo eso ha venido ahora a distraer a distraernos a todos entonces es una forma para que los niños hoy en vacación estén más más entretenidos también haga galletitas mira ahí les tengo galletitas de mantequilla les tengo les tengo varias recetas con las que ustedes pueden involucrar a sus niñitos así que yo voy a prender el horno ya lo voy a precalentar a 350 grados Fahrenheit 350 grados Fahrenheit hasta que me avise el horno que ya está listo para meter las charolas con las mezclas yo creo que me sale uno quizás dos no sé vamos a ver estos estos se vuelven a guardar en un lugar donde usted los encuentre donde tenga todo para su panadería para que a la hora que usted quiera hacer pues ahí lo va a encontrar si es que bienvenido bienvenidas a las que van llegando queiquitos queiquitos de vainilla voy a sacarle hasta el último suspiro como digo yo a este molde a este pyrex a este depósito le voy a sacar hasta lo último para ponérselos ahí a los a los queiquitos y no desperdiciar nada así es que mis amores yo ya que ahorita que meta el horno voy a comenzar a leer sus comentarios a leer sus preguntas y a leer también sus saluditos gracias por esos saludos por esas palabras que me dicen gracias por su apoyo dicen que yo no dejo de hablar me han dicho en los comentarios usted no deja de hablar pero pues tengo que hablar que no voy a estar aquí muda tengo que hablarles mis amores miren ahí va estoy calentando el horno ya a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados miren ve creo que voy a necesitar otro bueno pues están para no perder que sea poquito pero entonces salieron 13 12 tiene el molde de allá 12 y con este que voy a poner van a ser 13 miren esos estos capacillos yo creo que así ustedes le dicen yo he oído que también así le dicen eso yo lo he encontrado en las tiendas también de esas del dólar en Walmart también allí va a encontrar todo y barato pero yo a veces voy a las tiendas a buscar algunas cositas veo cosas bonitas y me las traigo porque si son cosas que voy a ocupar eso los tengo hace tiempo y a veces para las épocas de de fiesta aquí les hago sus sus queiquitos y se los hago con diseño con chantilly se los hago bonitos para fiesta así que mis amores hagamos ya no compremos hagamos nosotros para nuestros niños para para mesas de fiestas podemos hacer queiquitos bien decoraditos así es que miren yo ya solo voy a esperar que esté el horno listo para poder poner esta mezcla así es que ahorita lo que vamos a hacer es platicar mis corazones voy a darle vuelta a la cámara para que ustedes vean lo que yo voy a hacer voy a subirla un poquito creo que así va a ser creo que así me van a ver pienso yo si no me dicen si no me dicen hola mis corazones hola hola como están saluditos y bendiciones para los que no había mirado voy a retirar un poquito esto un poquititititititito así para los que yo no había mirado ni ustedes me habían mirado aquí estoy ya voy a leer sus comentarios voy a leer sus preguntas sus saludos mis amores así que quiero ver si me veo no he llegado todavía aquí si ya me veo así que gracias por estar allí solo estamos esperando que el horno nos avise y metemos estos queiquitos de vainilla salvadoreño fáciles de hacer salieron 13 más 1 a la mitad que va a salir también ese no se va a perder así que con 2 tazas de harina los ingredientes los pueden tener en casa mis corazones y no se han dado cuenta así que vamos a comenzar saludando a Ana Sánchez dice Ana Sánchez dice hola saludos desde El Salvador Anita Sánchez saludos y bendiciones hasta mi lindo El Salvador Isabel de Lemus dice bendiciones Solecito y Mamá Gloria Chabelita bendiciones saludos a todos Carolina Mejía good morning Carolina saludo buenos días Ana Asensio dice hola Sol ya di mi primer like gracias Anita Asensio un abrazo y un besote y les pido mis corazones sus like sus like si ustedes este les va a gustar yo sé este este en vivo esta receta regalenme un like por favor para que YouTube pueda mandar la notificación a otras personas así se trabaja mis corazones en esto gracias Anita por ese primer like Flor Guardado Dios los bendiga Solecito y a su mamá y a toda la familia Florcita Guardado muchísimas gracias corazón y Anita Asensio dice saludos desde España si Anita saluditos desde España muchas bendiciones Marcela Campos Reales dice hola primera vez que la veo me encantan su receta salvadoreña gracias Marcela muchísimas gracias bienvenida ay como me encanta ese nombre porque mi hija así se llama Marcelita gracias saludos Yesenia Cruz hola Yesenia saludos mi hermosa dice saludos Solecito y mamá Gloria muchas bendiciones como están miren estamos bien gracias a Dios bien 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 que darle buena cara al tiempo mis corazones sea lo que sea que nosotros estemos pasando pero hay que darle la buena cara al tiempo porque no nos podemos enfrascar en problemas en situaciones que nos llenen de tristeza de de no querer hacer nada Dios está con nosotros y cuando uno tiene a Dios en el corazón todas las cosas nos van a salir bien así es que ánimo mis hermosas ánimo Hermini Hermila 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 Sánchez buen día desde El Salvador San Salvador de la mera capital mi corazón saludito pues Hermila saludos y bendiciones Anita dice hola mamá Gloria Dios me la bendiga grandemente amén Anita ahí la está viendo mi mamá está en la sala con el niño jugando porque este niñito hay que entretenerlo un rato porque si no aquí estuviera brincando metiendo los dedos ahí está bien este ahorita inquieto Yesenia dice que ya dejó su like muchas gracias Yesenia gracias Yesenia Senia Cepeda bendiciones Solecito gracias con mucho gusto Yesenia bendiciones para usted también y Flor Guardado dice gracias Solecito por su receta muy rica Dios continúe bendiciendo amén Florcita muchísimas gracias Luz Vigil buen día Solecito saludos a mamá Gloria muchísimas gracias Luz y Yeka Reyes dice hola hola Yeka como estas saludos Isabel de Lemus me encantan los queiquitos Solecito como un cafecito así es yo ya voy a listar mi café también y dice Marta Fuentes ah no dice May Maylin Rodríguez hola ahora haré las pupusas de arroz espero me salgan tan buenas como se ven las suyas saludos de Maryland mire este Maylin Maylin haga el paso a paso corazón de repente usted va a sentir cuando usted preparando la masa de arroz pegajosa usted siga amasando aunque esté pegajosa y póngale la cantidad de agua que va allí en la receta ya que esté bien pegajosa se quita el sobrante se lava las manos y después la viene y la toca su masa ya no se le va a pegar en las manos y cada vez que usted haga una pupusita o dos lávese siempre la mano para ir agarrando su masita para que no se le pegue así es como funciona eso de la masa porque la masa de arroz como se prepara este casi precocinada es pegajosa pero si usted hace todos esos esos tips que le estoy dando las va a poder hacer fácilmente así como yo las hago así es que si usted la siente que dura que le cuesta que se le revienta póngale más agüita porque depende como han procesado las harinas así también nos piden de agüita puede hacer que yo le dé una receta en la receta unas medidas pero si usted la siente dura con las medidas que yo le di usted vuelva a amasar y si la primera pupusita que hace la siente que que al hacerla se le abrió porque eso pasa con las de arroz se le abrió de los de las orillas vuelva a amasarla nuevamente con agüita tibia y la masa bien hasta darle la consistencia para que le queden las pupusas súper bien va a ver que le van a quedar bien por favor me dice ya sólo esto mis corazones y voy a abrir aquí para meter miren al horno que quito y estos otros dos también que se vayan ajá ahí los dejamos más o menos como unos 25 minutos ahorita le voy a llevar ya el tiempo bueno mis amores sigamos dice aquí yeka yeka reyes yo tengo dice ahorita y me pongo con mis niños a hacer y así los entretengo saludo eso esa es buena actitud yeka claro que sí hágalos involucre a los niños a las niñas también porque miren que hoy los niños ya ven pues con todas estas aparatitos que hoy tienen los niños pues con ellos se pasan distrayendo y yo veo que el niño porque él tiene su tablet pero este solo educativo le ha bajado mi hija nada de youtube ni nada de eso puro educativo y este niño yo veo que los ojos los hace de repente así así que hoy lo que hago ya no se la cargo al 100 se la cargo al 50% y ya que se le acaba hasta ahí llegamos y mejor le pongo un ratito a la televisión si quiere ver o lo saco allá afuera a que se deslice tiene un deslizador o andar jugando con las pelotas ahí juego con él las pelotas lo que ellos quieren es atención y si uno no le da atención pues están en la televisión o están en la tableta así que a este niño yo lo saco cuando está en vacación para allá afuera a que corra que libere energía porque los niños más los barancitos andan mucha energía así que hay que ayudarles a que liberen esa energía aquí hay mucho patio para que corra y juegue y todo y en el tiempo que está haciendo mucho calor hoy no está haciendo calor todavía se le pone ahí su pocito de agua su piscinita inflable y ahí pasa que se sale que se mete y ahí estamos un rato con él para que ya no aguante el frío nos entramos a dormirse así es que hay que entretener los niñitos pobrecitos que no pasen solo en la tablet ni en el celular hay niños que ya tienen celular también yo conozco uno Marta Fuentes dice un gran cariño saludo solecito y a su mamá que Dios les bendiga hoy y siempre muchísimas gracias Marta usted también bendiciones Martita Fuentes Vilma Griselda Arevalo Cruz dice buenos días que madrugadora bendiciones yo escuchándola desde mi trabajo ya Vilmita Griselda aquí ya son las nueve pasadas mi corazón nueve y media y más así es que Dios me la bendiga así siempre los viernes a las nueve comenzamos hora de California este en vivo así es que bendiciones en su trabajo que Dios me la cuide corazón ese Morales hola buenos días cómo están hola Morales saluditos estamos súper bien gracias a Dios bendecido Isabel dice saludos a todo el chat gracias Chabelita Nayeli de Méndez dice hola Dios me la bendiga no hay receta suya que no me haya salido deliciosa hasta los tamales que en mi vida los había hecho y vivo en República Dominicana quedaron pero deliciosos y soy muy autocrítica wow bueno gracias muchísimas gracias por ese piropón que me ha regalado y si pero yo sé que si ustedes siguen el paso a paso les van a salir bien las cosas sigan el paso a paso mis amores porque yo por eso les digo sigan el paso a paso sé que con el paso a paso ustedes si van a sacar la receta no anden miren que que voy este allí saltándome pedazos del celular porque puede ver que en ese salto que usted dio había algo que integraron un tip que yo les iba a dar y se lo perdieron y no lo hicieron aunque sea la primera vez que ustedes van a hacer una receta tienen que ver bien todas las indicaciones de la receta para que les quede en mis corazones para que no pierdan porque hace poquito contesté un comentario de quesadilla yo sé que quesadilla la hemos hecho muchas veces y tengo tantos comentarios de recetas de quesadillas que les han salido ricas que están emprendiendo que la familia está contenta que ya quieren que siga haciendo quesadilla pero tengo dos comentarios nada más uno de una persona que dijo que sentía que mucho polvo de horner le había echado le puse yo dos cucharaditas de 5 ml a la receta que lleva y ella dijo que solo le iba a poner una y me mandó un comentario que no le había salido bien vengo yo y le contesto pues hizo el paso a paso no sé que más pudo hacer o tal vez le habrá puesto menos polvo de hornear o tal vez el horno os haga frío y yo me pongo a decirles todos los por qué no les pudo haber salido bien me contestó que a mí me caen las contestaciones y todo me dijo es que yo pensé que era mucho polvo de hornear el que usted le estaba poniendo y yo solo le puse una ahí estaba el error ese fue uno le dije no yo le estoy dando una receta porque así es hoy me salió una hace poquito esta semana estuve contestando y dice que de sabor le quedó rica la quesadilla pero le quedó bien delgadita y así toda aplastada compactada entonces ya le dije yo todo lo que pudo haber sido además también los ingredientes que ustedes van a usar para la quesadilla tienen que ser a temperatura ambiente yo se los digo cuando estamos haciendo un video el video de las quesadillas acuérdense que lleva huevos leche crema queso margarina todo eso tiene que ir frío yo si voy a hacer quesadilla en la mañana alguien que me ha encargado yo lo que hago es en la noche debo todo afuera la crema no se le va a arruinar si se agrega un poquito está bien no le pasa nada la leche la tibé yo en una ollita o en el microondas a que quede a temperatura ambiente los huevitos yo los saco afuera el queso lo dejo afuera la margarina yo la dejo afuera porque sé que si no dejo afuera va a ser un desastre y voy a perder no me va a salir bien todo y ahora está fregado mis amores estar perdiendo las cosas muy caro todo dice Clarifood Reels saludos desde México mi respeto y admiración para usted muchísimas gracias Clarifood saluditos y bendiciones hasta México dice Clarifood yo mezclo mucho con la mano y también le da el toque eso es verdad yo tengo quesadillas que miren las he hecho desde el inicio y me han criticado ¿saben por qué? porque no uso guante ustedes van a ir a una panadería ustedes van a creer que van a usar guante los mejores chefs los mejores reposteros están usando sus manos el guante estorba yo no entiendo mis corazones si yo estoy haciendo una receta yo sé que tengo que estar con mis manos desde aquí hasta aquí bien limpiecito todo mis uñas recortadita y yo no voy a estar tocando otra cosa más que eso entonces no sé por qué siempre uy todo iba bien pero hasta que metió su mano entonces yo pienso que que esas críticas no no son pues no tienen que ser porque cada quien estamos haciendo una receta ninguna ninguna persona por allá pues yo no sé allá en el campo en el monte en el en el cerro donde llega la señal y quieren hacer la quesadilla ustedes creen que ellos van a tener un guante a la mano para ponérselo a veces pero hasta a mí se me acaban y paso tiempo y no los voy a comprar yo siempre tengo guantes porque uso guantes también para cuando hago adobos y que no quiero que me queden las uñas manchadas pero para hacer eso no se necesita eso mis amores no se necesita así que hay que pensar que no toda la gente va a tener lo que nosotros tenemos pongámonos también en ese en ese en esa cuestión maría martínez dice hola buen día gracias por su receta usted es muy gentil no es egoísta como otras todos los secretos de la receta es secreto de mi receta dicen por eso no miro esos canales si no yo no tengo secretos de veras les digo soy una persona que que para empezar temo a dios tengo a dios en mi corazón soy cristiana y no le voy a estar echando mentiras esto si que miren ahí lleva y tal vez ya le escondí algo debajo de la harina debajo de esto y no les he dicho para que a ustedes no les salga bien y a mi si ustedes lo van a ver que me salió bien pero les escondí algo a mi ya me ha pasado como les dije la vez pasada yo quería hacer una receta bien deliciosa de un postre y yo saque todos los ingredientes de un de un repostero y miren que lo seguí que el paso a paso de verdad que me interesaba todos los ingredientes a temperatura ambiente hice todo el proceso cuando uno hace pan más o menos sabe de técnica y lo hice y ustedes creen que me salió no me salió yo le dije a mi mamá que lástima que que esta gente está dando recetas pero en realidad a ellos le salen bien porque esconden algo pero a mi no me salió porque la gente no quiere que uno sepa es la verdad así es que pero yo no yo les doy la receta como es como a mi me las enseñaron así es que también dice aquí gloria muñoz buenos días solecitos saludos a mamá gloria y gracias por tan riquísima receta con mucho gloria muñoz mucho gusto bendiciones para usted yanecita chávez hola yanecita dice hola mi solecito como están las quiero mucho gracias mi linda yanec yo sé que anda trabajando ahorita ardo trabajo corazón que dios me la bendiga estamos bien maria alfaro dice saludos desde el salvador rico pancito así es maria alfaro gracias fernanda caispal de sánchez dice buenos días sol y mamá gloria bendiciones ahora si estoy en el en vivo el viernes pasado no pude pero siempre veo los videos después y dejo mi like gracias fernanda caispal muchísimas gracias por su apoyo que bueno que hoy si pudo estar corazón dios me la bendiga también dice me gustan mucho estas recetas para poder hacerle a los bebés de la casa y para acompañar el café eso sí es verdad voy a aprender el la luz del horno para irnos miren vigilando van bien subidito ya y apenas llevan quince minutos trece minutos llevan dice guan estar hola suegra y mi novia no sé de qué me habla no sé de qué me habla ahí ana mesa buenos días sol y mamá gloria saludos desde houston texas bendiciones saluditos y bendiciones saluditos y bendiciones ana mesa sofía sofía gonzález dice hola solecito un saludo saluditos sofía bendiciones para usted nicole stefani en qué parte vive en los ángeles corazón estamos en los ángeles yalena córdoba dice saludos y bendiciones desde costa rica ay yalena saluditos y bendiciones paisana centroamericana dios me la bendiga dice colacha ay colacha bienvenida saludos dice saludos solecito dios me la bendiga saluditos mi bella marie rodríguez dice hola hola solecito saludos desde el salvador hola marie rodríguez bendiciones mónica dice quiero comentarle que hice sus empanadas de arroz con poleada gracias por compartir bendiciones que bueno felicidades porque las hizo corazón dice también dice también dice también maria alfaro dice que cuántos años tengo yo de estar en el país mire ya voy para 13 para 13 para 13 años por eso es que yo sé toda la comida de allá mis corazones porque miren yo ya estoy pues grandecita también así es que yo no vine jovencita aquí ya había trabajado bastante allá también mis amores haciendo todo esto no había para qué estaba yo preparándome y aprendiendo tanto para darles a ustedes a conocer todo esto ustedes también emprendan nunca es tarde para aprender nunca nunca digan ay no es que yo ya tengo 50 años para qué voy a aprender no es que yo ya tengo 60 para qué voy a aprender no importa aprenda todo lo que usted pueda aprender aprenda lo corazón ah dice yo ya grande fui a aprender también gloria rodríguez gloria rodríguez quién será hola cómo están bendiciones es mi mami ahí está al otro lado dina lemu dice dios te bendiga siempre un abrazo saludo tú ya ve ya sabes a quién a quién a quién a quién lo amamos o armamos salud dina saluditos y bendiciones cuñadas del salvador en lo ur de colón paulina fibi gracias dice por hacerlo ver fácil mañana que descanse me atreveré a hornear disculpe mi pregunta puedo hacerlo con harina de coco o almendra saludos desde virginia resto puede hacerlo también con esas harinas usando el mismo la misma este cómo cómo usted lo va a hacer ok la misma técnica hágalo con todos los ingredientes a temperatura ambiente no no le crece Anita dice ah dice mary rodríguez dice me encanta esta receta estoy emocionada y ansiosa por hacerlo espérense que salgan ya va a ver qué rico van a quedar para que se emocione más mi amor Anita dice vale amén así es Anita Odili Vázquez hola solecito ya hice el pan indio pero casi no me creció pero se comió muy rico ya estoy aprendiendo si Odili mire yo le voy a decir una cosa si hoy no le salieron las cosas les van a salir después no crean que yo a las primas a las primeras de cambio yo fui aprendí y ya vine y me salieron no tuve bastante fallos muchos muchos recetas fallidas mis amores pero yo mire me ponía así ay no no me salió ya no vuelvo a hacer y que no sé qué después como estaba con ese gusanito como dice la tendencia de querer volver yo me ponía hoy sí lo voy a hacer y mire hasta que en realidad me salían las cosas no me he dado por vencida recetas en realidad uno dice no la gente no se atreve a hacer estas recetas las he hecho las he hecho siguiendo paso a paso no me han salido a veces porque yo he cometido errores pero después las he vuelto a hacer y me han salido así que ya cuando te salen la la primera y la primera tal vez no la segunda y la tercera te salieron ya pudiste ya aprendiste eso sí hágalo corazón dice bueno vuelva a hacerlo corazón vuelva a hacer ese pan tiene que ver que su levadura esté súper buena eso es bien importante porque usted vio como me creció la levadura en el bote se dobló el tamaño se duplicó y un poquito más en el pan en el pan usted hágalo ya les puse hace poquito un pan de agua que es la misma receta de pan indio porque el pan de agua en el salvador es el pan indio que no llevan ninguna otra cosa más que agua y y la harina con la levadura ya hace poquito les puse uno pan de agua pruebe con ese y yo sé que le va a salir el otro también le va a salir si yo les hago las recetas y a mí me han salido a ustedes les van a salir deje dele su tiempo cierre ventanas cierre puertas y que aquí esté en un ambiente donde no estén entrando corrientes de aire eso es lo que necesita el pan de crecimiento no corrientes de aire ni el clima frío lo más cálido posible para que ese pan se levante y también si usted no le ponga solo un plástico que se le vaya a pegar y usted lo jaló y le abrió un huequito al pan que ya estaba crecido créanme que se le va no le va a crecer el pan se le abrió un hoyito se le fue el aire que tenía así es que con mucho cuidado le pone su harinita un mantelito y encima del mantelito un plástico un plástico para que no pase la corriente de aire por medio de la mantita así que ahí no hay tales el pan miren le va a crecer así lo hago yo bueno yo ya les he explicado dice odili también le saludo de maryland dice pero soy de lo urdes ahí nací gusto de saludarle abrazo en lo urdes yo también corazón soy de lo urdes mi morenito postre saludo dice a los de cien a las dos de siempre se les extraña aquí estamos siempre morena postres saludos y bendiciones corazón colacha 22 dice like 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 gracias colacha gloria rodríguez no olvidemos dejar los like por favor gracias por esos like mis amores dinalemos muchas bendiciones para todos y el cumpleañero lo amamos muchas felicidades dice mi cuñada que mi esposo cumple años mañana mis amores 17 de mayo 17 de junio ahí en el salvador es el día del padre pues ese día nació mi esposo miren que gran regalo le dio mi suegra mi suegro al hijo quita tu regalo le dijo quita tu regalo le dijo ahí miren que bonito así es que mis corazones dice Mónica dice mi like es el número 50 bendiciones gracias Mónica por ese like número 50 Luz Vigil dice me encantan sus recetas y no olvide que en la panadería las tradiciones las tradiciones de don Andrés quiero ver las tradiciones de don Andrés dice se hace su pan en Tecolotlán, Jalisco, México ah bueno pues gracias gracias Ámbar hola dice cómo está y se pueden hacer de naranja ya les tengo una receta de pan de naranja también ahí búsquenla claro que se puede hacer de naranja quítenle la leche o puede ponerle así miren media taza de leche y media taza de jugo de naranja natural natural le va a quedar rico y de una vez le pone una ralladurita poquitito de ralladura solo lo anaranjado no va a tocar lo blanco porque lo blanco de la naranja y del limón es amargo solo le quita la naranja una media cucharadita y se lo revuelve ahí y le pone líquido naranja y leche o solo naranja que le quede rico también se puede hacer dice Nayeli de Méndez solecito escuche una o a oftalmóloga 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 escuché una oftalmóloga quiere poner ella aquí dice que al ponerle pantallas la visión se le acostumbra a tener un alcance muy corto y desarrolla muchas situaciones por eso lo que usted hace es excelente poco tiempo sí poco tiempo yo así se le cargo esa tableta al niño y ahí anda él no, no batería no batería y le digo ay se han arruinado y ahí le andamos diciendo se arruinaron y lo que hago es para que no la esté mirando ahí la agarro y la escondo y en la noche se la cargo para el siguiente día así hago yo cincuenta cincuenta antes le dábamos cien y ahí estaba así y así ah esta la volví a recargar después me puse a pensar no estoy arruinando este niño yo así es que cincuenta si quieren y no pues a jugar allá afuera porque no es solo eso hoy eso es el entretenimiento de los muchachitos es que no a mis corazones gracias corazón con la hacha 22 dice la felicito por lo que hace con el bebito claro que sí ya ven que cuando yo cría a mis hijas estas cosas no habían mis amores y esto no había no existía y ahora con esto pero Dios le da a uno la capacidad y la inteligencia para uno poder ver que es lo que puede hacer por estos chicos de ahora que están naciendo en estos tiempos tiempos así pues con todas estas modernidades que hay verdad pero hay que ingeniarse hay que sacarlos a que se correteen afuera para que caigan fundidos en la cama también y que coman bien también dicen Sandra hola mucho gusto saludito Sandra bendiciones Miriam Hernández dice saludos de Carolina del Norte muchas gracias por su contenido me encanta ver sus videos Dios la bendiga amén Miriam Dios me la bendiga a usted también y Colacha dice le comento tengo una excelente maestra se llama Solecito Dios la bendiga ay gracias Colacha Dios me la bendiga a usted también gracias por sus palabras Nayeli dice los chefs dicen nadie usa tanto guantes para hacer tantos procesos es mejor lavarse las manos claro las manos higiénicas no uñas largas ni pintadas así es yo trabajé en cocina seis años ahí no llegaban a revisar los inspectores de de eso de cocina de repente llegaban no crean que avisaban que iban a llegar de repente cuando usted sentía ya estaban adentro los señores ahí de blanco y todo y fulana uñas y ya y ya ver si uno no andaba varete ni maquillaje ni nada con su redes silla yo trabajé en cocina seis años cocina mexicana ahí aprendí a hacer de todo mis corazones ya les he contado en otros en otros tiempos pero este esto es bien importante las uñas bien recortaditas y bien lavadas y ahí están los lavamanos con los jabones especiales donde le enseñan que desde aquí del codo miren hay que lavarse las manos hasta se canta una canción happy birthday el happy birthday usted lo tiene que cantar ese tiempo es el que se va a tardar en lavarse las manos en el happy birthday dos estregones de jabón bien aquí y con papel de toalla para secarse o una manta bien limpia así que sí yo aprendí todo eso por eso que cuando me dicen a mí usó la mano uy metió la mano al curtido uy metió la mano yo sé lo que estoy metiendo yo sé lo que estoy haciendo porque yo aprendí saqué mis tarjetas también de de ma cómo se llama manipulación de alimentos la he sacado varias veces porque ahí también lo mandan a hacer eso a uno sacar su tarjeta de manipulación de alimentos si lo pasó le dan la tarjeta si no lo pasó le dan también así que llegaba el inspector ahí a ver uñas tarjeta tarjeta de manipulación tal vez lo había van a pensar metieron a esta a trabajar y no sabe nada de de cosas de cocina así es que todo eso yo lo sé mi corazón dice ámbar gracias Nayeli ámbar dice es mi primer en vivo me gustan sus videos estoy aprendiendo a hacer pan francés el primero se me quemó y me quedó duro el segundo me quedó solamente algo durito y el tercero me quedó perfecto miren ya ven que le estoy diciendo al primero no me salió el segundo el tercero ese es el mejor que ya uno ni haya donde ponerse porque le salió le salió y la gente se queda así yo cuando hice me acuerdo cuando hice las primeras tortas de yema hasta yo me asusté que me quedaron tan bonitas las tortas de yema y vino mi esposo y me dijo y vos has hecho eso yo le dije sí yo que me había quedado levantadita con el color doradito reventada bien rica se miraba y yo ni que partir la quería pero pues tenía que comerse pero eso es bonito uno se alegra y se emociona y quiere hacer más así es que mis amores hagan su pancito dice cerecina 32 gracias por la receta claro que sí cerecina ambas dice es verdad yo no me atreví a hacer nuegados de huevo y los estoy aprendiendo a hacer aunque aún no me me falta dice porque no me queda la mezcla aguadita me queda muy pegajosita es pegajosita es un poco pegajosa pero yo sé que le van a salir maría valladares dice los queiquitos son buenos bendiciones lindas gracias maría valladares vetsa 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 dice buenos días solecito definitivamente trataré de hacer esta receta gracias eso esa es una buena actitud trataré de hacerlo no me voy a quedar con que no lo voy a hacer ya casi casi van a llevar treinta minutos casi pero le faltan tres minutos todavía y los veo blancos pero van han crecido súper bonitos dice Ana Mesa sol me encantan sus recetas ya he hecho varias y de ellas y me han quedado deliciosa que bueno Anita Joana Osorio dice hola solecito dos veces he hecho los barquillos para sorbete y no me salen no sé por qué en qué está pero voy a intentar una vez más bendiciones los barquillos para sorbete haga las medidas exactas quiere de paciencia yo ahí les digo la cacerola no va a un gran fuego alto porque si usted lo pone en el fuego alto se le van a quemar póngalos a fuego bien bajito que la cacerola úntela con aceite así como yo lo hice ponga la mezcla córrala así porque la mezcla es bien aguadita que queden delgaditos no más que usted ya lo lo voltee otra vez eso le va a salir aguadito pone el el molde una taza o lo que sea que va a poner pone ahí la 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 lo aguadito lo que ha sacado y ya lo lo abraza yo lo abrazo así con una manta lo abrazo así y ahí lo tengo y le hago así para que vaya agarrando forma ese ese conito y ya que está ya formado le levanto la manta o lo dejo así en lo que pongo el otro líquido la cacerola y ya lo saco y ya lo pongo así boca abajo que se vayan enfriando y van agarrando consistencia cuando se enfría porque acuerde que eso es más azúcar lleva mucho dulce el dulce es lo que le va a dar la forma eso es lo que lo va a hacer hágalos hágalos ya muchos lo han hecho y dicen que les han salido me han mandado fotos aunque me dicen no me han salido tan bonitos pero ya los hice y pues ya después les van a ir saliendo mejor mis corazones dicen y Liana Peña dice gracias solecito porque a través de su receta seguimos conectados con nuestro país y mi esposo me dijo que le agradeciera por la receta de los chorizos chorizitos salvadoreños que rico también ya les traje la de longanizas longanizas de puerco para los que les gusten las longanizas el puerco ya les tengo ahí hace poco les hice como uno o dos meses longanizas de puerco que me estaban va de pedir y pedir y yo pues ustedes también tienen su su les doy su también a ustedes su como les digo ustedes tienen voz aquí en mi canal ustedes dicen yo les hago ya aunque no a veces no tan rápido pero si les hago su participación cuenta aquí vale también aquí mi corazón me pidieron yo lo hice así es que la felicito y Liana Peña colacha 22 porque se hunde un pastel y yo abrí el horno después de 35 minutos pero me quedó que le pasó me explica si colachita 22 mire puede ser que lo sobrebatió mucho eso es una se fijaron como lo batillo aquí vean solo que no se le vean grumos o también se le hace con movimientos envolventes la para moverlo yo nunca les he dicho quédense platicando ahí porque uno puede estar en la que platica platica y platica y darle la batidora más si es eléctrica que tiene velocidad o uno estar con el batidor de mano se bate se baja usted lo puede echar bonito se le subió y pum se le bajó se le hundió es por eso porque está sobrebatido otro el horno no está bien caliente el horno si usted su horno no avisa para meter un pan que ya está listo por lo menos préndalo y dele 5 minutos sin sin meterlo ya que esté bien caliente lo mete lo cierra y hasta ahí a los 30 minutos usted lo abre y va a ver cómo está otra cosa también si su pan es bien alto usted lo metió en un molde y le quedó llenito y se le hizo una gran copa y el molde es grueso es alto ese pan no le va a hacer en 30 minutos ese pan se le va a hacer en unos 45 minutos corto y usted le le da un subpullón como por decir con un con un palillo grande y se lo mete y adentro está aguadito y después se lo saca ahí ya lo arruinó también si vemos nosotros que tenemos un molde ay no tengo ni uno aquí a la mano pero si se los voy a se los voy a alcanzar para que ustedes para explicarles bien porque eso es necesario miren digamos que tienen ese molde este molde les creció así el pan este es de 8 8 de diámetro por 3 se le llenó y les creció así esto no se me va a cocinar si es un bizcocho si es un pan esponja para 3 leches eso se va a cocinar en media hora porque es medio hueco pero si es un pan con huevo una torta o algo más pesado no se le va a cocinar en 30 minutos se le va a crecer bien bonito se le va a reventar pero puede ser que ustedes lo vean doradito todo pero no está cocido de adentro está aguado si usted lo le mete ahí para probar si ya está ahí lo arruinó cuando un pan está así ya se doró ya les he explicado en otros en otros videos lo que se hace es subirlo a una charola subirlo a digamos que esto es una charola pongo yo una charola si ya está doradito de encima entonces pongo una charola ahí mismo en el horno lo siento en la charola para que no esté directo el calor y aquí que es lo que voy a poner voy a agarrar un aluminio porque aquí ya se me doró y todavía le falta de adentro voy a agarrar un pedazo de papel de aluminio y se lo voy a poner así no a taparlo no se lo voy a poner así que le salga de aquí a los alrededores y eso va a evitar que se siga cocinando y dorando solo nada más va a agarrar cocción de estos lados y se va a terminar de cocer tal vez su postre corazón le quede era grande y eso es lo que le pasó ya están estas cosas ya sentí olorcito hasta que ha quemado bueno bueno miren miren preciosura de de queiquitos miren el chiquito ay mis amores miren que bonito estos queiquitos les voy a decir hoy no tuve necesidad de ponerles el broil miren para que me dorara doró así solo con lo que la cocina tenía y este me voy a lavar las manos para para poderlos ya manipular y pues así que colacha tiene que ver que si es digamos con esta mezcla que va a hacer usted y lo va a hacer en un depósito grande este ese pan no se le va a cocinar en 30 minutos se le va a cocinar en más así es que también eso uno lo va aprendiendo en el camino corazón van haciendo cosas que a veces no le salen a veces le salen si ustedes lo quieren más doraditos pueden dejarlo más tiempo pero esto ya está miren esto ya está está súper aguadito y voy a irlo colocando aquí y voy a irlo colocando aquí y vayan a sudar miren estos moldes hay que esperar que se enfríen para poderlos lavar no los metan ahí a esos que le van a torcer todos miren este quedó chulo con un piquito ahí bien bonito miren si lo hubiera querido todo pero ahí se me ha desparramado ni modo así quedaron pero en realidad los queiquitos así son miren mis amores que delicia de queiquitos miren queiquitos de vainilla huelen a vainilla bien delicioso miren mis corazones pues yo ya iba casi a terminar así es que dice yo espero que los hagan en realidad y pues canales miren solo llegó nada más moreno postres nada más llegó moreno postres así es que miren mis corazones moreno postres es un canal un canal de postres un canal de postres de hace postres y pasteles cakes como decimos ahí en el salvador en cantidades grandes y también en pequeños decoraciones vayan a este canal moreno postres estas chicas del salvador y vive aquí en estados unidos así que les invito a pasar con moreno postres mis corazones y ya ven que hoy no han venido a los otros canales porque algo han andado haciendo pero tenemos también a malolus una linda mexicana que tiene un canal también con postres pastelería y comida mexicana delicioso a mí me encanta la comida mexicana hasta chile como ya mis amores me ha gustado pero yo aprendí donde yo trabajé a comer chile bueno también este invitarles a mi nuevo canal solecito confiando en dios que es un canal sin fines de lucro ni nada sino que nada más lo tenemos para es llevar la palabra del señor a todo aquel sediento al que necesite una palabra un mensaje una oración los días lunes a las ocho a las siete de la noche hora de california nos estamos conectando en vivo y en vivo oramos por las peticiones que ustedes ponen nos conectamos de 25 a 35 a veces hemos llegado hasta 40 personas que han estado ahí unidas en una misma cadena de oración así es que ese es nuestro trabajo también un trabajo un servicio para dios así es que mis corazones vamos a abrir un pastelito de estos un queiquito para que ustedes vean como han quedado eso es lo más importante miren miren que delicia bueno tengo que hacerle así porque no se va a romper tan fácilmente ya cuando se dejan enfriar ya no le va a pasar esto miren que se pega se pega ahorita porque está este caliente pero cuando ya se enfríen ya se va a poder despegar súper fácil miren que delicia que rico pancito como ha quedado bien bien miren suavecito sigue el paso a paso y ya verá usted que va a poder disfrutar también de unos ricos queiquitos un rico pan fácil con lo que ustedes tengan en casa con lo que ustedes tengan en casa así es que les invito a que hagan hagan este pan hagan estos queiquitos que estén una tradición salvadoreña queiquitos de vainilla ahí les dejo mi receta mis corazones probar no me puedo ir sin probar ustedes vean que es tan delicioso muy rico y si miren si ustedes no encuentran de estos papelitos pónganle bien la grasa a eso les echan un poquito de polvo de harina un poquito de harina de pan bien engrasado con manteca le ponen harina lo remueven bien le sacuden el resto de harina pero ya su hoyito el hoyito este el que está frío se engrasa bien se le pone harina se remueven bien y ya quedó bien con grasa y con harina y ahí ponen su mezcla ya para sacarlo con un cuchillito lo le hacen hacia la orillita y le hacen así yo he hecho que sabían esto solo les hago les hago así y les doy un golpe y ya me caen todas en la mesa así que si ustedes no tienen estos papelitos no se preocupen haganlos también así sin eso bueno mis amores gracias por haber estado conmigo en este video les amo mucho les quiero mucho en el nombre de dios que dios me los bendiga a cada uno de ustedes estamos orando por las peticiones que ya tenemos así es que gracias por haberme acompañado a este video en vivo y espero el otro viernes si dios así lo permite estar nuevamente con otra receta para ustedes gracias mis amores por su apoyo bye solecitos que dios me los bendiga a todos mis corazones hagamos esto que está pero delicioso mis corazones ricos 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 Gracias.